En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. One Night, Maylan, Oyer Aguirre y Lloyd Algazabal. Desde el equipo local del equipo de Unquera, Corbatas Pindal. Luka, quítame el chubasquero. Recordamos que la salida está prevista para las 4 de la tarde. Salida aquí entreceño, salida neutral y paga. ¿Cuánto vas tuya? No, 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 no. La señora Bolle se corta esa cinta de salida. Para esta segunda etapa, 3 de la noche. No la vemos y nos vemos. La señora Bolle se corta esa cinta de salida. La señora Bolle se corta esa cinta de salida. Encontrío esa cinta de salida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.